Cierra los ojos porque Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del bar Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos, vamos a zumbarla, somos tres locos del barrio Nadie escapa de la calavera, no me llevaré nada el día que muera Siempre nos rifamos donde quiera con drogas y jainas de pura loquera Dos, tres, el barrio, el barrio Trabajan, pasan, pasan, pasan patrullando Buscando, cuando, cuando, cuando Pichos enemigos me las velando, velando Siempre, siempre nos rifamos donde quiera con drogas y jainas de pura loquera Dos, tres, locos en el barrio Trabajan, pa' mí, se las pasan patrullando Buscando, cuando, cuando, cuando Pichos enemigos me las seguirán velando Miedo, miedo, radio, radio Ando en la calle con todos mis gorros Unos encerrados, otros drogados Unos traicionaron, otros me chingaron Redo, redo, sigo en el vuelo Pañuelo en la cara, en el tramo al filero Si el cielo, cielo, infierno de infierno De nadie me dejo en la raya, me muero Tengo tres, tengo tres días Tomando y invierno me abierto No me acuerdo, pero en las gotas Pegotes, pelones, adultos Médicos y gritos de todo consigo Rap, 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 rap Sonaron cinco tiros Vivo en el peligro de lunes Esas dos, me fumo dos, me fumo dos Cayos en la raya, me respiro La espalda me cuido, yo siempre ando bien al calles Sáquese, llegaron los de la S Respeto pa'l que también para el, también para el S S, D, A, E, A, F Seán me rif, seán me rif, S S, 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 S ¿Por qué ne? ¿Por qué no se ve? Que el arma es como dices, aquí yo soy la S Pese al c, l, p, ace il, pese rif a Santa Fe 4, 7, 3 Ya todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos a caer la cabeza Esto es de la empresa o es del vecindario Vamos, vamos, barlas, barlas, somos tres locos del barrio Ya todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos, vamos, barlas, barlas, somos tres locos del barrio Muerte viene, muerte viene por mí Yo le digo que me es bar, bar Niña, yo, niña, yo estoy hasta el fin Y si ella me es bar, pues bar, pues yo Y si la muerte viene por mí Yo le digo que me deje jugar Niña, yo, niña, yo estoy hasta el fin Y si ella me es bar, pues bar, pues Espere, espere que yo la quiero gozar Es un día de estos ella me quiera llevar Ey, la muerte viene Lágrimas del barrio Ey, la muerte viene Creci entre locos, yo los saico, chiscos, focos, mon, mon Vida, vida, malandra, peligro en mis con, con Ni clic, ni clic, ni clic, que está loca Dejo horno las cuestiones Todos somos malos en distintas ocasiones Porque un día muertes Somos, somos, quien lo ve, lo va a cambiar Ama, 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 ama a quien tú quieres Porque un día muere Polvos somos y nadie lo va a cambiar Un día todo se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la casa Delante de la empresa, esto es del vecindad Vamos, vamos a zumbarla, somos tres locos del bar Todos, todos se termina y la muerte ya no regresa Venimos por todo, venimos por la cabeza Esto es de la empresa, esto es del vecindario Vamos a zumbarla, somos tres locos del bar Que sí, carnal, que es el tornillo en los ojos Colonia, Sanonia, Santa Fe Con el bol, venimos por todo, venimos por todo